qué tal jóvenes dios los bendiga cómo están un fuerte abrazo en esta ocasión les traigo una aplicación para poder prolongar nuestro internet como así bueno el propósito de esta aplicación es que el paquetigo el paquete internet que vos compres sea ilimitado la aplicación se llama texturagon vpn lite con algunos alumnos ya hemos visto cuál es la función de un vpn van a estar más familiarizados los que no sepan este concepto bueno no se preocupen lo primero que vas a hacer es que vas a descargar esta aplicación en la play store para la app store en el caso de que tienen iphone no sé si se encuentre verdad pero lo más seguro es que no en android claro que vas a encontrar la instalas abrís la primera vez que abraza esta aplicación si tienes que estar conectado a una red wifi o tienes que tener internet para poder descargar los servidores los servidores son los que te van a proporcionar a vos el internet eso sería únicamente la primera vez luego de que hayas instalado conectado a una red wifi o a tus datos normales y hayas descargado los servidores vamos a proceder a comprar un plan antiguo procedemos a comprar un plan antiguo entras a la app antiguo tienes acá donde dice planes de internet en este caso yo no tengo ningún plan activo vamos a darle comprar acá te aparecen todas las opciones honestamente los planes de tigo son pésimos son caros el internet se va rapidísimo rapidísimo verdad estos planes no te alcanzan para una conferencia en zoom para subir un vídeo a youtube para descargar no te alcanzan y como sabes que ahorita estamos utilizando mucho muchas megas verdad entonces primero de dios esto te va a ser de mucha utilidad lo que vas a hacer es de que vas a adquirir un plan ya sea de cinco quetzales este de cinco quetzales o vas a adquirir un plan de tres quetzales el de cinco quetzales te da doscientos megas pero activando la aplicación te va a dar aproximadamente giga y media o dos gigas comprobado si vos utilizas la aplicación ya te voy a explicar cómo y si vos compras el plan de tres quetzales que es el de música ilimitada con spotify o deezer ese te da ilimitado internet ilimitado internet ilimitado internet ilimitado la cuestión es de que en las tiendas no venden el de tres quetzales verdad en el caso de los que quieran comprar el de tres quetzales tienen que hacerlo con tarjeta de débito o tarjeta de crédito pedile permiso a tus papás pedile permiso a tus papás verdad no lo vais a tomar sin permiso por favor luego de que ellos te lleguen autorizados puedes comprar un plan de tres quetzales tarjeta de débito o de crédito si no encontras en la tienda o si no comprate un plan de cinco quetzales puede ser este de cinco quetzales de doscientos megas o este otro de cinco quetzales de antiguo sport app sin consumo de megas luego de que hayas adquirido el plan abrís nuevamente la aplicación donde dice auto server vas a seleccionar algún servidor en este caso vamos a dejarlo de manera automática para que seleccione el servidor de manera automática el mejor servidor luego acá donde está el mundo vas a buscar guatemala puede que a vos al principio te aparezca así pues vos deslizas y buscas guatemala acá está guatemala también hay paquetes de claro en lo personal no he buscado de claro sino que únicamente antiguo y me ha funcionado vos puedes intentar con un paquete económico el más barato de claro y probar y nos contás si te funcionó en este caso supongamos que compré el de tres quetzales la saca seleccionas pack de tres quetzales si no puedes seleccionar el especial jd 502 o probar con los demás de tibora pero si funciona tres quetzales luego le das acá el avioncito te parece telegram y esperas que te conecte en este momento yo no tengo ningún paquetivo me conectó porque estoy conectado a una red wifi verdad pero si funciona está comprobado gracias a dios que si funciona luego de que vos te conectes entonces tienes que ver un anuncio este anuncio es obligatorio verdad lo tienes que ver obligatoriamente ya que como es una aplicación gratis esta aplicación gratis se mantiene a través de sus anunciantes entonces tienes que ver las ads o sea los anuncios si no lo miras no te da el internet luego de verlo cerras en la x es x acá porque no nos interesa el juego y cerramos lo voy a estar conectado y listo ya puedes navegar de manera ilimitada cuál es la duración la duración es hasta que se termine el plan que hayas comprado si por ejemplo lo compraste a las 11 de la mañana día viernes se vence a las 11 de la mañana día sábado espero en dios que les funcione y que con esto puedan ayudarse y economizar en sus tareas que dios me los bendiga muchachos un fuerte abrazo me alegro poder saludarlos cualquier duda estoy a la orden bendiciones